Principalmente a los jóvenes que fueron a la ciudad de Catlán a traer el fuego simbólico de esta antorcha olímpica que acabamos de encender aquí en frente del palacio, el ayuntamiento municipal encabezado por su servidor le da las más sinceras gracias a cada uno de ustedes por ese esfuerzo que desempeñaron para traer el trayecto de Catlán a San Jerónimo, sabemos que es largo pero con el esfuerzo de ustedes y ese empuje de juventud que todos hicieron en verdad se les agradece a todos infinitamente esperemos que el próximo año estemos de la misma manera o mejor saben que los trabajos que se están haciendo y con la participación de ustedes es para agradecer a San Jerónimo, Sayacatlán, no al ayuntamiento es para nuestro pueblo y por nuestro pueblo tenemos que seguir adelante muchas gracias jóvenes y sean bienvenidos aquí al corredor del palacio municipal hablamos del ciudadano presidente municipal institucional de San Jerónimo, Sayacatlán dando este reconocimiento oficial a todos los jóvenes que pudieron venir a participar en esta gran carrera simbólica así que de esta manera oficialmente se da por concluido este evento de la trayectoria de la torcha olímpica deseamos de la ciudad de Catlán a la cabecera municipal